El gol lo teníamos controlado, parecíamos, las opciones las teníamos nosotros, pudimos haber arrancado el marcador adelante, fue un error, nos contó, logramos el empate, parecía otra vez partido controlado, que no había muchas emociones, y bueno, nos equivocamos en la jugada, nos contrabolveron bien y ahí el 2-1, bueno, bien, la expulsión, todo después nos publica el final. Vamos a preparar ya la siguiente semana, porque el calendario, pues, ha tenido prácticamente 8 partidos en 20, 22 días, y ya el fin de semana siguiente se viene la nueva jornada. Sí, sí, igualmente, seguramente nosotros vamos a reprogramar con el tema de la selección, y bueno, veremos, a ver cómo queda el calendario.